Este es el momento en el que comienza la agresión por parte de un grupo de jóvenes contra Alejandro Vargas, un joven de 22 años que en ese momento se encontraba en la localidad de Chapinacas. En ese momento los presuntos agresores fueron trasladados a una URI de la Fiscalía para que respondieran por lo que hicieron. Sin embargo se vencieron las 36 horas legales y los presuntos responsables fueron dejados en libertad. Los soltaron porque se vencieron las 36 horas para la captura legal, no hubo audiencia por diferentes trámites que no quiso hacer la Fiscalía. Por esa razón hoy amigos y familiares del joven Alejandro Vargas, quien está siendo sometido a varias cirugías después de la brutal golpiza, pidieron justicia. Queremos que se haga justicia, queremos que estos delincuentes estén presos porque se lo merecen. Según sus familiares y amigos no es justo que estas personas hayan quedado en libertad a pesar de haber sido retenidos en fragancia. Esto es injusto, ellos no deberían estar libres, no se puede defender lo indefendible. A esta hora Alejandro Vargas, un joven estudiante de 22 años, se encuentra en la Clínica Colombia y está siendo sometido a varias cirugías después de la golpiza. Gracias por ver el video.